¡Vamos! Hace siete maravillas con nosotros, tú verás Aquí y allá, todo el mundo Habla de la novedad Todos me están esperando De ver el coche viajó De Londres hasta Sueño, París, San Francisco Tejártelo y luego bajar Para nosotros es la realidad Baja los libres que bailan y van Y ahora tenemos la felicidad Es fácil y tan sencillo Nuestro coche viajar La virtud increíble Que nunca va a acabar Venga, da la vuelta al mundo ¡Qué fantástico será! Más que siete maravillas con nosotros, tú verás Sí, sí, viaja, ya está, le nah más a ella Venga, ya está, siempre, más allá Aquí y allá, ¿qué era nada más? Sí, sí, bien, ya está, siempre, más allá ¡Muy 아니ada aún,こんな emociones! Toda esta disco para preparar una nueva aventura fantástica, y si es PortAventuras ya. ¡Rati! ¡Rati! ¡Hola! ¡No te sentimos! ¡Yo me invito a tu ayuda! ¡Ven conmigo! ¡Voy a llevarlo al maravilloso mundo de PortAventuras! ¿Estás grabando? En nuestro primer viaje quiero mostrarte la magia de audientes. ¡Voy a llevarlo al maravilloso mundo de PortAventuras! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.